Gracias, Francis, Yerlian y a toda la gente que está con nosotros. A propósito de las inauguraciones que continúan por el presidente Medina, y nos sorprende, pensábamos que él iba a estar resguardado para cumplir con todo el protocolo establecido por la Comisión de Alto Nivel contra el COVID, quienes trabajan para que tengamos menos contagios. Pero al parecer el presidente Medina solo prestó atención a esta comisión para no asistir al acto del domingo, porque lo vemos inaugurando, en este caso estuvo en Santiago inaugurando a todo vapor todo lo que sea posible para dejarlo hecho dentro de su mandato. Entonces, ha sido un poco incoherente con el comunicado que emitió de la no participación para el domingo 16. Otra de las cosas que se suman a las inauguraciones que está haciendo el presidente Medina son los actos o incidencias que se han estado presentando. Y es posible que esta sea una de las causas que no le permiten estar el domingo, por el temor de lo que pueda pasar, ya sean algunas manifestaciones pacíficas o que le vociferen. Todo lo que tiene que ver con echar un poco debajo la imagen del presidente. Creo que se está cuidando mucho de esto para el domingo y por eso pues prefirió no ir. Muy bochornoso la situación que pasó en el día de ayer en Santiago con las damas o las mujeres que pertenecen a la institución del voluntariado de Jesús con los niños. Esta institución que busca dar soporte, ayuda y colaborar con los niños enfermos de cáncer hacían una protesta pacífica. Pues tenemos que la seguridad del presidente, estamos hablando de damas de un voluntariado hasta médicos que habían ahí, que lo estaban haciendo de manera muy pacífica. El incidente fue cuando la seguridad del presidente se acerca a quitar la pancarta que ellas tenían diciéndole al presidente Medina que la inauguración del hospital no estaba completa aún. Y una serie de irregularidades que vienen enfrentando en el sistema de salud para los niños en esta zona. Quiero presentar este incidente para hacer el breve comentario de esta situación un tanto bochornosa. Creo que la libertad de expresión, la libertad a protestar de manera pacífica sin hacerle daño a nadie. Estamos hablando de damas, de personas muy decentes que hacen una gran labor en la ciudad de Santiago ayudando a niños enfermos de cáncer y este trato inmerecido, reprochable y bochornoso que recibieron por parte de la seguridad creo que es inaceptable. A ley de unos tres días para la entrega del mandato o del gobierno del presidente Medina creo que no debe de seguir siendo salpicado. No sabemos qué está pasando con el comportamiento de ellos en sentido general. Las acciones que hacen o cometen los deja mal parados cada vez más. Vamos a poner el incidente en el link que le enviamos en la página del listing para que vean el maltrato o la forma en que actuaron estos policías. Vamos a ver si tiene audio, muchachos. ¿Tiene audio? ¿Tiene audio? Ok, bueno, ahí podemos ver las damas del voluntariado, vemos que le arrancan, le quitan la cartulina de la mano, donde ellas solicitaban y manifestaban la inconformidad con lo que tiene que ver con el sistema de salud y con la inauguración del hospital. Alrededor de cuatro años los niños sin quirófanos o el centro para dar soporte a estos niños que tanto lo necesitan. Y que entiendo, entiendo y entienden las damas, de hecho en un comunicado que hacían, lo mal que se habían comportado por no tener esto a tiempo y que lo entregaran de manera incompleta. Estamos hablando del hospital Arturo Grullón en Santiago. Totalmente reprochable esta actitud de la seguridad del presidente. Así no. Estamos hablando de gente de respeto, gente que hace un servicio social sin fines de lucro. No todo el mundo anda entregando su vida al bienestar de los demás, a quienes más lo necesitan, a los niños, a personas que tienen condiciones de salud grave. Y el hecho de que estén manifestando o solicitando o entendiendo que algo no está correcto y que no está bien, no deben de ser maltratadas de esta forma. Creo que no fue la manera correcta de actuar. Vemos, tenemos la imagen de la inauguración del centro. Me gustaría que la pongamos ahí, la que estuvo en principio, para entonces preguntar acá si ahí no hay COVID. ¿Y qué dice la comisión de alto nivel en lo que tiene que ver con el distanciamiento, en lo que tiene que ver con la participación del presidente para el domingo 16? Pero no está ahí, el presidente. Sí, claro que está ahí. Claro. Él está participando de todas las inauguraciones que ha terminado su mandato. De hecho, algunas de ellas han estado denunciando que están haciendo las entregas incompletas. Al parecer, para sumarlas a la obra de gobierno del presidente Medina, hay que ser coherentes. Queda muy mal parado en todos los sentidos en lo que tiene que ver con esta decisión del presidente Medina. Y al parecer, esos dotes de estratega que muchos tildan que tienen, o está cegado o se le olvidó lo que es ser estratega o crear o hacer las acciones correspondientes para tú quedar mejor y tener mejores resultados. En el caso del presidente Medina, ha sido todo, todo lo contrario y los resultados están ahí. Se va por la puerta trasera este domingo 16 de agosto. Cerrando este tema, muchachos, quiero hacer el llamado a la Alcaldía de San Francisco de Macorís. Son muchas las denuncias en diferentes aspectos que tienen que ver con la gestión directa del alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa. ¿Qué está pasando? Cuando hablamos, que ya lo hemos hecho bastante con la recolección de los desechos, cuando hablamos de los semáforos acá en San Francisco de Macorís, están algunos en la parte céntrica de la ciudad, no están funcionando, no sabemos por qué. También estamos hablando de la cantidad de denuncias que se hacen en lo que tiene que ver con los solares baldíos en San Francisco de Macorís. Señores, ¿es posible que a la fecha todavía tengamos nosotros los letreros y las vallas de los candidatos que estuvieron participando en los comicios pasados? No es posible. Que un equipito de limpieza siempre estuvo muy activo y dañó parte de la publicidad que me colocaron a mí cuando fui candidato a regidor en febrero, marzo. Cuando eso era Alex. Sí, y no sé por qué no han salido esa brigada que se supone son los mismos. No tengo conocimiento si son los mismos. Lo dañaron cuando no debían de tocarlo. Cuando no debían de tocarlo porque estábamos en el proceso que era permitido tener... ...autorizado por ley que se coloquen las vallas y que puedan ser retiradas. ¿Cómo estamos? Hoy estamos ya a 13 de agosto. El proceso electoral fue a principio de julio, ¿verdad? Entonces, tenemos una ciudad empañada por la basura, por el desorden. Los semáforos no están funcionando. La cantidad de denuncias que hacen los ciudadanos en diferentes renglones, la comunicación, las relaciones públicas, la orientación e información que se supone que debe de suministrar una alcaldía a su pueblo. ¿Qué está pasando? Estamos huérfanos en lo que tiene que ver con la información pública que se supone que debe de hacerse a través de los medios para hacérsela llegar a los ciudadanos. Yo quiero saber qué está pasando en un momento determinado por el... No sé si el ataque o el asedio que tenían los medios y los ciudadanos y nosotros acá, y de hecho en particular con el tema de la basura, pues motivó... Pero la basura se ha mejorado. Ha mejorado. Porque ya hay una mejor conexión y ya están trabajando un poquito más. Sí, a eso voy. Y eso motivó a la visita del presidente de Móvil Soluciones y de Siqueo en algún momento dio declaraciones. Y del mismo Siqueo al campamento y pudimos ver la cantidad de camiones que no todos son de Tartalado. Así es. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, tuvimos información en ese momento. Pero yo hablaba y vemos, y en este día la presentaba acá, cuando tú presentas y buscas las páginas oficiales de redes sociales, una nota de prensa, ¿qué tan sencillo es usted enviarle información a los medios de lo que se está haciendo, de poner a llamar a su encargado de prensa o de comunicaciones? Yerjan, ¿quién es el encargado de prensa del ayuntamiento acá? Creo que es David Díaz. Atención, David Díaz. Digo que creo, porque como nunca veo... Si es él, por favor, David, sería bueno saber qué está haciendo el ayuntamiento. Mi amigo David Díaz. Tu amigo David Díaz. Nuestro amigo David Díaz. David, caramba. O sea... Déjate sentir. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento municipal de San Francisco, Siqueo, David, todos los, Xiomara Cortés también, que aunque tal vez no esté en esa función, pero todos los funcionarios de nuestra alcaldía? Nosotros queremos saber qué se está haciendo acá en San Francisco de Macorís. La verdad que hay que decir que siento que nuestro pueblo está abandonado. O sea, no quiero ser injusta, ni que suene mal, ni que sea un ataque a la gestión. De hecho, nosotros no voy a decir que apoyamos a Siqueo porque no voté por él nada, pero entendíamos que era la mejor opción en comparación a otras que tal vez tenían oportunidad de ganar. Pero así no, por favor. No, pero Siqueo está empeñándose o obrando para que funcione. Mira una de las solicitudes que hacen ahí los sectores del Barrio Azul, que por favor vayan los bomberos con una manguera. O sea, son cosas elementales, sencillas, básicas. Francis, amigos televidentes, que no se debería de estar haciendo a través de un medio o amigos televidentes solicitándolo a manera de favor para que se les realice. Así no, debemos de ir avanzando y cambiando esta forma de hacer política, gestionar. Vamos a darle un chance a los ayuntamientos. Hay que ver esa alcaldía de San Luis. A partir del lunes, darle 100 días para que... 100 días más. 100 días más para ver. No, los cuatro años vamos a darle. Bueno, pues gracias Carolina. Hay que ver esa alcaldía del distrito. El mismo Abel, que tiene también sus dificultades y escandalitos, pero son gente que están ahí al frente de su pueblo. Bueno, ahí está dada la opinión de Carolina Medina y su preocupación. Muchísimas gracias. La cual yo le digo que sí se está obrando, pero se quiere ver una... Francis, no sea tan diplomático. Se quiere ver una acción concreta dentro de las tareas que tiene pendiente el ayuntamiento. Hay que pasarle la mano a los cementerios y la seguridad de los cementerios y sobre todo la limpieza de los cementerios y el funcionamiento de los cementerios. Y Siquio conoce bastante bien la situación ahí. Vamos a verlo en WhatsApp. Bien, Olimpia Delgado de Cesar Cero dice buenos días, bendiciones.